bienvenidos a la información en el pacífico occidental cristines se intensificó hasta convertirse en tormenta tropical este martes mientras continúa avanzando hacia el oeste según el último boletín de ciclones tropicales en filipinas la tormenta está causando intensas precipitaciones que están provocando inundaciones en diversas regiones casas negocios y calles han quedado bajo el agua y algunas personas han tenido que ser rescatadas el centro del ojo de cristine otrami como también se le nombra se estimó a 390 kilómetros al este de viracatán duanes con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora cerca del centro con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y moviéndose hacia el oeste a 15 kilómetros por hora se pronostica que cristine se moverá hacia el noroeste hasta el oeste noroeste hasta el jueves 24 de octubre antes de girar hacia el oeste durante el resto del periodo de pronóstico dijo la oficina podría tocar tierra en isabel el miércoles por la noche y salir del área de responsabilidad de filipinas para el viernes por la noche sin embargo la trayectoria prevista podría cambiar dependiendo del movimiento de los sistemas meteorológicos que rodean a este ciclón tropical en los próximos días se pronostica que la tormenta tropical cristine permanecerá como tormenta tropical en las próximas 24 horas y podría alcanzar la categoría de tormenta tropical severa para el miércoles alcanzará la categoría de tifón el viernes cuando emerja sobre el mar de filipinas occidental no te pierdas las actualizaciones suscríbete y comparte este vídeo